Los interesados pueden aplicar de manera gratuita y continuar capacitándose para enfrentar un mundo laboral cada vez más exigente. Entonces tenemos la matrícula a partir del día de hoy hasta el 31 de julio. Las clases estarán iniciando en 3 de agosto, haciéndoles el llamado a la población para que entren a nuestra plataforma virtual del tecnacional.edu.ni, donde pueden entrar al campus virtual y hacer su matrícula desde la comodidad de su hogar, donde podrán matricularse en cada una de las 5 carreras de educación técnica que tenemos en línea. También tenemos 51 cursos de capacitación y es una ventaja que desde la comodidad de su hogar pueda la población sin necesidad de ir a ninguno de los centros nuestros. En Nicaragua podrán llevar estos cursos de manera virtual con la preparación de un equipo de docentes calificados. La administración, la contabilidad, la gestión aduanera, recursos humanos, ofimáticas, Excel básico avanzado, tablas dinámicas, Excel financiero, gestión de derechos de recursos humanos y toda una variedad de cursos de capacitación que duran entre 4 y 6 semanas. Los requisitos son tener como mínimo el tercer año aprobado y 14 años cumplidos. Debe de visitar el sitio campus.inatec.edu.ni, donde podrá encontrar la descripción de cada curso. Les informó Oscar Morales. Les informó Oscar Morales. Les informó Oscar Morales. Les informó Oscar Morales. Les informó Oscar Morales.